Se llama El Chapulín, espero que les guste mucho, tema original de Cuerda Insignia ¡Venga compadre! ¡Pablo Policet! Para todos los Chapulines de México Desde arriba Atención, mucho cuidado Ella llegó, ella es aquí, el Chapulín Y no es colorado, es el más abusado Porque si te descuidas, te baja la novia Poquito a poquito, se vuelve su amigo Le invito a la chela, y te como el mandado Mucha atención, póngase al tiro Con ese compa que es casi reomado, pero es verdad Es un fiel enemigo, yo sé lo que te digo Porque cuando se enteran que andan peleados Él es el primero en correr a su lado Le abraza y le dice, voy a escondar conmigo Brinca, brinca, el Chapulín De floreo, floreo del car Brinca, brinca y no perdona jamás Brinca, brinca, sin parar Te encanta el Chapulín Brinca, brinca y no me da la oportunidad Salta, salta, salta el Chapulín Y anda buscando las olas de varios amigos que yo por aquí Salta, salta, salta el Chapulín No quiero que vengas conmigo después a quejarse Yo se los asentí Brinca, brinca, el Chapulín De floreo, floreo del car Brinca, brinca y no perdona jamás Brinca, brinca, sin parar Te encanta Chapulín Brinca, brinca y no me da la oportunidad Salta, salta, salta el Chapulín Y anda buscando las olas de varios amigos que yo por aquí Salta, salta, salta el Chapulín No quiero que vengas conmigo después a quejarse Yo se los asentí Si nos va compadre El Chapulín De marido